Es un poema de amor de mi libro, Voz. Era blanca, yo era blanca, lisa, porosa, preparada para coger tu vida. Era blanca como la tela que ha salpicado con tus colores, pinceladas vivas de luz. Dardos húmedos, ansiosos, quieren entrar en mis cavernas, llenándolas con los colores del sol del verano, que intenso, cálido, nos ha sorprendido, resurgiendo en nuestras miradas. Yo era blanca como la nieve, blanda, suave, lista para derretirme en tus manos, para convertirme en gotas de agua limpia, para confundirme con tu mar, tempestuoso y rojo, para destruir barreras y rocas, anhelando libertad y amor. Yo era blanca, lista para iluminar tu vida, para vivir sin ti. Gracias.